Hola niños, nosotros somos Fabiola y Manuel. Y desde Explora tenemos una empresa donde celebraremos el Día del Niño y la Niña, donde tendremos aventura, diversión y mucho contenido donde aprenderemos todos juntos. Empezaremos con nuestra primera aventura. Amiguitos, hoy estamos en Explora, un centro interactivo donde podrán adquirir conocimientos de los juegos despertando sus inteligencias y sus curiosidades. Te ofrece un mundo lleno de diversión para ti y tus amigos, con el objetivo de la búsqueda del conocimiento por medio del aprendizaje y el interés por el arte, la investigación, la ciencia y la tecnología. Nuestros presentadores pasaron un día increíble en el recorrido que realizaron en Explora, celebrando el Día del Niño y la Niña. Ah, y si tú quieres asistir, Explora está ubicado en Avenida Federico Guardia, frente a la urbanización Condado del Rey, o contáctalos por su cuenta de Instagram, arroba explora, trajita abajo, para más. ¡Vamos! 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 Gracias.